Retoma a construcción el Templo del Santo Tranquilino Ubiarco. Desde hace varios años, la estructura que conformará el Templo del Mártir Crisero no había recibido ni material ni mano de obra. El objetivo es colocar el techo del área principal del santuario. Seis trabajadores retoman la construcción del Templo de Tranquilino Ubiarco, que ahora será parte del Santuario del Señor de la Misericordia. Central Noticias, Jade Castellanos.